Al fondo en el horizonte se divisan las montañas Después de mirar el valle, todo sembrado de caña Cuando voy a San Martín, en una fresca mañana Es un pueblo muy bonito, tiene su plaza central Donde todos los domingos la familia va a pasear Y a escuchar la serenata que mucho alegra el lugar San Martín, tierra de Dios y María Santísima Y este Dios a distinción, fue del cielo recibida Y este Dios a distinción, fue del cielo recibida San Martín, tierra de Dios y María Santísima Y este Dios a distinción, fue del cielo recibida Y este Dios a distinción, fue del cielo recibida San Martín, tierra de Dios y María Santísima Tiene su bonita sierra, su imponente huehuentón Que es de los picos más altos de toda la región Tiene su árbol a lira, su cienega, su cascada y mirador Sus hombres son campesinos, migrantes al extranjero Que cada año regresan a las fiestas de su pueblo Que se llena de alegría porque los mira de nuevo San Martín, tierra de Dios y María Santísima Y este Dios a distinción, fue del cielo recibida Y este Dios a distinción, fue del cielo recibida San Martín, tierra de Dios y María Santísima Y este Dios a distinción, fue del cielo recibida Y este Dios a distinción, fue del cielo recibida Y este Dios a distinción, fue del cielo recibida Ya con esta me despido, no se les vaya a olvidar Que San Martín es Jalisco y por región Valles está Muy pegadito a la sierra, Sierra Madre Fidencial